El municipio de Miscahuala de Juárez, Hidalgo, fue sede de la entrega de certificados del distintivo M Moderniza, que fueron otorgados por el maestro Juan Renato Olivares Chávez, Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Hidalgo, a restaurantes, hoteles y balnearios de los municipios de Tepeji del Río, Tula y Miscahuala. La Dirección de Turismo ahorita está apoyando a lo que es la infraestructura hotelera-restaurantera para poder tener la base, para poder dar una buena calidad en el servicio y en el turismo. Se bajó lo que es el distintivo M Moderniza, para ello tenemos que contar con prestadores de servicio capaces de dar una calidad. La verdad esto es muy importante para que la gente sepa que también en Siahuala tenemos restaurantes donde vengan a comer con toda su familia. Estamos cumpliendo con esta parte de hacer entrega de estos reconocimientos para que una vez que ya los tengan, los puedan exhibir públicamente y que los clientes que lleguen a estos lugares vean que estas empresas están cumpliendo con pasos precisos para lograr estos estándares que la gente busca y sin duda que será un éxito para todas las empresas.